Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos siguen por Camina Sur TV. En esta ocasión vamos a dar a conocer de un video, de un video donde realmente ya nosotros teníamos conocimiento, sabíamos, sabíamos de que Luis Fernando Camacho, no se olviden que él se había reunido con el canciller brasileño y de esa reunión que él tuvo allá en mayo de este año, se presume que de ahí él haya obtenido dinero que fue enviado directamente desde los Estados Unidos. Esto ya lo tenemos en el otro video que vamos a lanzar también el día de hoy para que ustedes puedan tener una idea del papel que jugó Fernando Camacho junto a todo el grupo de derecha, estos dictadores que tomaron el poder en Bolivia y que realmente acá hay mucha gente involucrada y acá se está hablando de mucho dinero y él en esta vez, hay un dicho que dice que el pez por la boca muere y como uno se puede observar en el video, Luis Fernando Camacho dice claramente que es su padre quien habló con los militares y para que todo esto pudiera ocurrir, o sea, ellos han negociado con los militares, negociaron con la policía para que se pudieran levantar en contra de Evo Morales, pero él aquí habla de que ha negociado, se negoció con el actual ministro de defensa, Fernando López, Fernando López, el actual ministro de defensa, negoció su cargo, pero déjame decirle que solo no se negociaron los cargos, aquí hubo varios millones de por medio, acá ha visto dinero de por medio, por eso hoy yo le pido, le pido desde aquí al Congreso, al Congreso boliviano, tiene que iniciar desde ya una investigación en contra del ministro de defensa, ese ministro de defensa ya no debería seguir un día más, y igual manera, igual manera, hoy le pido a que se inicie una investigación en contra de Luis Fernando Camacho, tiene que haberse ya iniciado una investigación para ver realmente hasta qué nivel están involucrados en todo este tema, y él claramente suelto de hueso, como alardeándose del negocio que él ha realizado con la policía y el ejército, habla a este grupo, yo no sé si serán seguidores, simpatizantes, pero hoy ya se ha sacado la careta y la población de Bolivia tiene que saber quién es este miserable. Amigos, le invito a ver este audio, este audio que ha sido ya filtrado a las redes sociales. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan, fue por esa razón que las personas que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo, fue Fernando López, actual ministro de defensa, y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre, cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a la parte, ¿no? Era ahí el problema, aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el camino... Como han podido escuchar ustedes claramente, aquí nadie está inventando las cosas. Ya nosotros sabíamos y teníamos de acuerdo al documento que hemos recibido, el documento que hemos recibido anoche, porque la situación de Bolivia se está complicando. La situación de Bolivia en este momento se está complicando por la actitud que está teniendo la nefasta presidenta Yanín Áñez. La situación hoy de Bolivia es muy crítica, la situación. Por eso, amigos de Bolivia, yo no sé qué sucederá en estos últimos días, qué va a pasar, pero lo que sabemos, aquí estamos manejando información clasificada, pero, pero, se vienen, se vienen cosas muy difíciles para Bolivia. Se está quedando solo este gobierno, esta dictadora, pero, amigos de Bolivia, ustedes no pueden pagar los platos rotos de un incapaz que lo único que ha hecho ya es pelearse con todo el mundo. Bolivia se está empezando a quedar solo. Bueno, amigos que nos siguen, no olviden suscribirse al canal y darle el like a la campanita. Suscríbanse porque para nosotros es importante la suscripción. Amigos, conmigo será hasta más tarde, más tarde en la noche estaremos grabando otro video. Y no olviden a seguir los videos, no olviden a seguirnos en los videos, porque, porque estamos ya acabando la primera fase del documento que nos acaba de llegar anoche, anoche, reciéncito, reciéncito, la situación, por eso le digo, la situación de Bolivia se complica. Bueno, amigos, muy buenas, muy buenos días.